Buenas tardes amigos de YouTube, soy el guerrero de la vida, no solamente yo soy el guerrero de la vida, ustedes también son los guerreros de la vida, porque día a día los enfrentamos a obstáculos en nuestras vidas, por ejemplo, cada día trabajamos duro para traer el pan de cada día a todos nuestros hijos, familiares y Dios los ha bendecido con el trabajo para ayudar a otras personas. Yo sé que hoy estamos pasando por un mal momento sobre el coronavirus, pero quiero traerles un poco de esperanza allá en sus casitas, de que no vean mucho la tele para que no se me traumen. A todos mis suscriptores y a los que se van a suscribir a mi canal, que Dios me los bendiga y me los proteja. Estoy haciendo este video para toda la gente de que no se trame viendo mucho las noticias, todo eso. Hay que ver lo más importante, cómo a prevenir el coronavirus, cómo a prevenir contagiarnos, a obedecer las reglas de usar mascarillas, de usar detergentes para desinfectar las manos. Lo más importante, el remedio de mi jefa es usar también gárgaras de vinagre, de vinagre blanco. Pueden echar poquito en un vaso y echarle este agua, media agua, hacer gárgaras y aventarlas. Eso es bueno para la tos, para muchas infecciones. Puede ayudar poquito para el coronavirus. No digo que lo va a arreglar y todo eso va, pero es algo a prevenir. Apoyemos esto y yo los voy a apoyar espiritualmente, moralmente. Por favor, no se alarmen. Si van a las tiendas y todo eso, traten de comprar lo más necesario, de tomar el día como si fuera un día cualquiera, porque si nosotros decimos, oh, les va a hacer falta esto en un futuro y esto les vamos a estar quitando los beneficios a otras personas que quizás estén necesitadas y nosotros tengamos almacenamiento de muchas cosas. Bueno, ahora quiero hablar un poco de la Biblia. ¿Por qué el coronavirus? ¿Por qué eso? Pero si nosotros creemos en Dios, este video lo estoy haciendo hoy que resucitó nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Él fuimos salvos. Quiero contar un pequeño reflexión, a ver si les puede ayudar un poco para ustedes. Había una caja dorada y una negra. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, Él habló con una persona que se quejaba mucho, que en el trabajo le iba mal, que todo esto le iba mal y que todo. Entonces, se le apareció nuestro Señor Jesucristo. Dice, en la caja dorada vas a depositar tus alegrías, todo lo que es bueno para ti. En la caja negra vas a depositar tristezas, problemas, todo eso. Dice, yo voy a regresar en una semana. Entonces, en esa semana cuando regrese me vas a decir cuál pesa más y cuál no. Entonces, a esa persona le entró la curiosidad porque la dorada pesaba más y la negra pesaba menos. Entonces, la negra pesaba menos y ya le ganó la curiosidad, la abrió y tenía un hoyo. Entonces, dijo, por eso pesa menos la negra y la dorada pesa más, pero Él no la quiso abrir. Entonces, cuando llegó nuestro Señor Jesucristo, le dijo, le dijo a Él, ¿cuál te pesa más? Dice, la dorada. Dice, ¿por qué la negra no te pesa más? Dice, ¿por qué la negra no me pesa más? Dice, ¿por qué tiene ese hoyo? Dice, dice, cuando yo dir la vida por ti, ese hoyo son las cicatrices que me dejaron para llevar tus enfermedades, para llevar tus problemas, para llevar todo de ti. Dice, confía en mí. Por eso está livianito. Y todas las alegrías que tenía la caja dorada. Entonces, esa caja dorada tenía alegrías. Dice, esas mi Padre te las ha dado. Dice, mi Padre te las dio. Dice, no debes de desconfiar. Dice, mi Padre te da alegrías, te da bendiciones todos los días. Dice, yo te quito las tristezas. Entonces, ahorita lo que puede haber es una guerra espiritual. ¿Y cómo se arregla esa guerra espiritual? Confiando como el pueblo de Israel confió en nuestro Señor Padre Todopoderoso, que esté en los cielos. Y confiando como nuestro Señor Jesucristo, que al final los soldados pensaron que lo habían derrotado. Ahora, pues, en Pascua, dijeron, nosotros ganamos. Pero Él ganó mucho más. ¿Cuántas iglesias hay ahorita en todo el mundo que confían en Dios? ¿Por qué no confiar en nosotros? Ok. Este, ciencia cura enfermedad del cuerpo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es el doctor que cuida lo interior tuyo. Hay que confiar en Él, las oraciones y todo, para que Él los libre del coronavirus, ahorita que es día de Pascua, recordarlo y todo, para que Él los ayude. Y que le dé luz a las personas que se ha llevado esa enfermedad. Porque ellos no están muertos. Ellos lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo, se los ha llevado con el brazo abierto. Ellos no han muerto. Y nuestro Señor Jesucristo, por eso hizo las tres caídas. Y Él resucitó al tercer día. ¿Por qué resucitó? Porque gracias a Él, a Él, este, venció la muerte. Entonces, el cuerpo se muere. Entonces, ahorita lo que está vivo son los espíritus de cada persona que están allí. No todos vamos a morir por el coronavirus. Vamos a morir de diferentes maneras. No más que no es muerte, sino que vamos a llegar al Señor. Que muere la carne. Entonces, quiero enseñarles un párrafo de la Biblia. Abran Isaías 26, versículo 20. Lo que dice nuestro Señor. Dice, para obedecer al gobierno también. Ve, pueblo mío, entra en tu casa y cierra la puerta detrás de ti. Escóndete un poco hasta que pase la ira del Señor. Porque el Señor va a salir de su palacio para castigar por sus pecados a los habitantes de la tierra. Y la tierra no ocultará más sus víctimas, sino que dejará de ver los crímenes cometidos en ella. Entonces, es Isaías 26, 20. 26 cuando empezó la enfermedad. 20 del año que estamos ahorita. Y la cura mejor para eso y espiritualmente. Abran Salmo 91. Ahora es lo que vamos a ver. Fíjense lo que dice en Salmo 91. Ok. ¿Se están fijando bien? Ok. Dice, el que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso, dice el Señor. Tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios, en quien confío. Sólo Él puede librarme de las trampas ocultas y plagas mortales, pues te cubrirá con sus alas y bajo ellas estarás seguro. Su fidelidad te protegerá como un escudo. No tengas miedo a los peligros nocturnos, ni a las flechas lanzadas de día, ni a las plagas que destruyen con la oscuridad, ni a las que destruyen a pleno sol, pues miles caerán muertos a tu izquierda y diez mil a tu derecha. Pero a ti nada te pasará, solamente lo habrás de presenciar. Verás a los malvados recibir su merecido. Ya que has hecho del Señor tu refugio, del Altísimo tu lugar de protección, no te sobrevendrá ningún mal, ni la enfermedad llegará a tu casa, pues Él mandará que sus ángeles te cuiden por donde quiera que vayas. Te levantarán con sus manos para que no tropiece con piedra alguna. Podrás andar entre leones, entre monstruos y serpientes. Yo lo pondré a salvo, fuera del alcance de todos, porque Él me ama y me conoce. Cuando me llame le contestaré, yo mismo estaré con Él. Lo libraré de la angustia y lo colmaré de honores. Le haré disfrutar de una larga vida y le haré gozar de mi salvación. Así que el Salmo 91 es algo para podernos aliviar algo de ese virus o algo, porque puede ser una guerra espiritual. Entonces, si estamos en oración con nuestro Padre Santísimo que esté en los cielos, Él los va a librar de plagas ocultas, oscuridades, todo eso. También otro Salmo que está muy bonito y se los quisiera leer es el Salmo 26. Fíjense bien lo que dice. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién podré temer miedo? El Señor defiende mi vida. ¿A quién habré de temer? Los malvados, mis enemigos, se juntan para atacarme y destruirme. Pero ellos son los que tropiezan y caen. Aunque un ejército me rodeara, mi corazón no tendrá miedo. Aunque se prepare para atacarme, yo permaneceré tranquilo. Solo una cosa he pedido al Señor. Solo una cosa deseo. Estar en el templo del Señor todos los días de mi vida para adorarle en su templo. Y contemplar su hermosura. Cuando lleguen los días malos, el Señor me dará abrigo en su templo. Bajo su sombra me protegerá. Me pondrá a salvo sobre una roca. Entonces podré levantarme la cabeza por encima de mis enemigos. Entonces podré ofrecerle sacrificios en su templo. Y gritaré de alegría, cantaré himnos al Señor. A ti clamo Señor, escucha, ten compasión de mí, respóndeme. El corazón me dice, búscame la presencia del Señor. Y yo, Señor, busco tu presencia. No te escondas de mí. No me rechaces con ira. Mi única ayuda eres tú. No me dejes solo, sin amparo. Pues tú eres mi Dios y Salvador. Aunque mi padre y mi madre me abandonaran, tú, Señor. Te harás cargo de mí, Señor. Muestra tu camino. Guíame por el buen camino. A causa de mis enemigos, no me entregues a su voluntad. Pues se levantaron contra mí testigos falsos y violentos. Pero yo estoy convencido de que llegaré a ver la bondad del Señor. A lo largo de esta vida, ten confianza en el Señor. Ten valor. No te desanimes. Ten confianza en el Señor. Entonces, lo único que yo les pido, tengamos confianza en el Señor, refugiéndonos en ellos. Y por favor, protegernos uno al otro. Y tomemos los días normales. Y si vamos a la tienda igualmente, no apareciar esas cosas. Porque lo que estamos haciendo, estamos llevándonos cosas que otros necesitan. Y nosotros las tenemos arrumbadas. Al rato las vas a vender más baratas. Aunque las estás comprando caras. ¿Por qué no tomar los días normales y comprar las cosas las que necesitamos? Dios no los va a olvidar. Bueno, espero les haya gustado mi video. Y que Dios me los bendiga y me los proteja a todos mis suscriptores. Adiós.